Muevete Mírame otra vez, mírame otra vez, cuéntame otra vez que es lo que pasa Tocame otra vez, mírame otra vez, te quiero otra vez en este ritmo ¡Vamos moviéndonos! ¡La fiesta se calienta! A todos quiero ver, cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¡la rumba, la fiesta, vación! A todos quiero ver, boca a boca, beso a beso, ¡la rumba, la fiesta! ¿Qué siento aquí, amor? No puedo más en ti, no puedo más en ti, mi amor ¿Qué siento aquí, amor? No puedo más en ti, no puedo más en ti, mi amor Mírame otra vez, mírame otra vez, cuéntame otra vez que es lo que pasa ¡Tocame otra vez, mírame otra vez, te quiero otra vez en este ritmo! Mírame otra vez, mírame otra vez, cuéntame otra vez que es lo que pasa Tocame otra vez, mírame otra vez, te quiero otra vez en este ritmo ¡Vamos! ¡Mudiendonos! ¡Vamos! ¡Mudiendonos! ¡Vamos!